Planeta presenta Mañana maldita Buenos días Bienvenidos a la mañana maldita Son las 6 de la mañana con 2 minutos 6 con 2 Perdón, ya son las 6 con 6 Estaba viendo otra obra atrasada aquí 6 de la mañana con 6 minutos Levántate, es color Sobre todo para escuchar la palabra del día Qué bestia Qué tal concursazo Aquí estamos en la mañana maldita Arrancando Daniel Marquine y yo Gonzalo Torres hasta las 10 de la mañana Junto a Augusto Papapa Robles En la producción Luis Ángel Peri Cortice En las redes sociales Y este programa no sería Nada sin ustedes A través de los 107.7 De la FM en Lima y Callao 90.9 en Asia, 95.1 De la FM en Arequipa, buenos días Arequipa Un saludo también para los que nos escuchan A través de www.planeta.p Donde está nuestro player Ahí nos escuchan en otras partes del Perú y del planeta También un saludo grande para los que nos escuchan En sus smartphones mientras están yendo Ya a chambear, a estudiar A la universidad, al cole Al instituto O de repente ya están haciendo deporte Gracias por escucharnos desde ahorita De tempranito Y lo que sigue Arrancando esta mañana maldita Es algo que nos trae Wiley, Steph London Sean Paul Y Idris Elba Sí, el actor Esta canción se llama Boasty Aquí en Planeta Tu música en inglés ¿Qué hora son? Son las 6 de la mañana con 24 6 y 24 Tú estás aquí en La Mañana Maldita Bueno, el año escolar va avanzando, ¿no? Y qué emoción ya va terminando Bueno, no, todavía falta, falta un poquito, ¿no? Pero si este año terminas el cole Y aún no sabes qué estudiar Déjame decirte que ya llegó el momento De ser un profesional diferente ¿Cómo así? Estudiando en la UPC Pues de todas maneras La universidad con 19 carreras mejor pagadas del mercado Inscríbete ya en upc.pe Slash profesionales diferentes, ¿ah? ¿Cuál es? upc.pe Slash profesionales diferentes Postula hoy Exígete Innova UPC UPC Con La Mañana Maldita Gracias UPC Y a esta hora de la mañana Lo que toca es escuchar Tekken Gamer Aquí en Planeta Tu Música en Inglés Llega a la mañana maldita Tekken Gamer Con Gonzalo Torres y Y no te olvides de mí Suri Suri Acá estamos en La Mañana Maldita Las últimas noticias de los videojuegos Las tenemos nosotros Y bueno Este fin de semana El día sábado En realidad sucedió El evento más esperado De Fortnite ¿Cuál fue? Bueno La erupción del volcán Este Por fin Hizo erupción Y partes del mapa Fueron destruidas Y La gente que participó del evento Dice que fue alucinante No participaste todavía Ni te enteraste Bueno Entonces no eres forratero ¿Qué sucedió? Bueno El fenómeno dejó estragos En varios sectores del mapa En especial en Tilted Towers Tal como Ya se había Lo había averiguado un usuario Y Este Evento Comenzó con la apertura Del Volt En la tarde del sábado De este sábado Lo que llevó A la gente A una caverna Ahí en el subsuelo Ahí estaban almacenadas En una especie De como Losas Púrpuras Meas Este Transparentosas Las armas Que habían desaparecido El juego Por ejemplo Estaban los aviones Estaba la Infinity Blade El Grappler La Tactical SMG Los Bounce Pads El Drum Gun Este último Por ejemplo Fue el más alucinante Comenzaron por ejemplo Este A golpearlo Porque La idea era Pensar que aquella arma Que fuera Liberada Regresaría al juego Aunque Epic Games No ha detallado Nada Al respecto Así que Este evento En verdad Es el El cierre De la temporada Ocho Y Fue alucinante Ver al volcán Explotar ¿No? Se oscureció El escenario Varias rocas Envueltas En lava Fueron Fueron Este Cayendo Directamente a la montaña Polar Peak En Ritter Road Y La gente fue yendo A esas ubicaciones Este como te digo Es el cierre De la temporada Ocho Y para ver Si es que hay Temporada Nueve Hay que esperar Un poquito Hay que esperar Un poquito ¿A ti que te parece esto? Mi estimada Suri ¿Qué inicia tu noticia? Uy No estás en nada Suri Más noticias A ver Ya puedes visitar También Atención Ya puedes visitar El sitio oficial De Marvel Ultimate Alliance 3 De Black Order Apúrate Apúrate Bueno si te ha dejado Con ganas Ya has visto Viste Avengers Endgame Y ya has dejado Te ha dejado con ganas De ver más Bueno en los videojuegos Ya va a llegar Marvel Ultimate Alliance 3 Y Título exclusivo De Nintendo Switch El juego Llega En julio Pero ya puedes Como te digo Entrar A la página Web De Al sitio oficial En realidad De Marvel Ultimate Alliance 3 De Black Order Ahí vas a ver Este Vas a poder controlar A Capitana Marvel Nuevo personaje A los Guardianes De la Galaxia Además pues De los clásicos Como Iron Man Wolverine Spider-Man Hulk Capitán América Black Panther Deadpool Peleando todos Con Tratanos Para que no Atrape Las gemas Del infinito Así que ya puedes Entrar A la página El sitio oficial Búscalo pues Ahí en Google Lo tienes Black Order Llega el 19 de julio A Nintendo Switch ¿Qué te parece eso Este Mi estimada Suri? Jamás podrás Comprarte eso No Micio de porquería No es así No es así Ay se me pegó Lo de la baby Más noticias Atención 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 Si eres Fanático También Este De por ejemplo Street Fighter Bueno Y te vacila Por ejemplo El personaje Chun-Li Una marca Que se llama Onitsuka Tiger Una marca Japonesa Se ha unido A Capcom Para sacar Unos diseños De tabas Bravasas Inspirados En este En el personaje Chun-Li Chun-Li Este tiene Unas Unas Tabas Unas Parecen Unas Como unos Snickers Unos tenis Que son bravasos Y He visto Las zapatillas De Onitsuka Tiger Una marca Bien chévere Y Las tabas Son Bien Bien chéveres Así que Bueno Chequea Si te vacilan Las tabas Chequea A Chun-Li Si te vacilan Sus tabas O no te acuerdas De sus tabas Bueno Chequealas Ya estarán A la venta También Prontamente Las tabas De Chun-Li ¿Qué te parece eso Mi estimada Suri? Hablas Puras Babosadas Y con mucho orgullo Nos vemos En un toque Esto fue Titan Gamer Aquí en la mañana Maldita por Planeta Tu Música I gave you soft I gave you sweet Just like a lion You came for a sheep Oh no Don't try to hustle me Son las 6 de la mañana Con 43 6 y 43 Tú estás aquí En la mañana Maldita Bueno Lo que toca es el desayuno Maldito Manda tu mensajito Al 9 4 3 9 4 3 7 4 8 7 4 5 Que estás desayunando 9 4 3 7 4 8 7 4 5 Y dile al Chef Torres Que estás desayunando Buenos días a toda la gente que recién se levanta Y digo que vas a desayunar de repente O de repente no vas a desayunar nada También cuéntame pues Así que ahí nos lo cuentas Al 9 4 3 7 4 8 7 4 5 Si quieres también puedes hacerlo Mandando un audio Así que ahí está 9 4 3 7 4 8 7 4 5 Hay gente que de pronto se levanta tarde Y tiene que desayunar más tarde O se levanta tarde Y bueno Le queda simplemente un esquinazo Al toque Un pancito a la volada Mientras sube al transporte No desayuné nada Dice No desayunaré nada Nos dice ahí Nos cuenta Alexia Nos cuenta Alexia Que no va a desayunar nada No quiere desayunar Galleta con mantequilla Y desesperación por la palabra del día Bueno Aguántense pues Tiene que escuchar Tranquilidad Tranquilidad A ver Aquí hay un Volumito A ver A ver Tu volumito Ah es que aquí se me dan Ay 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 La chichicholada Este aquí está A ver Y mi hijo su leche con pan con torreja A ver que cosa Buenos días Gonzalo A todos Excelente inicio de semana Yo estoy desayunando un cafecito Con pan con torreja Que rico Y mi hijo su leche con pan con torreja Que rico Un abrazo Está bien Lo mismo para todos Estoy desayunando 7 semillas con pan con tamal Que rico Quien este Quien come eso Buenos días Gonzalo Estoy por la marina buscando pan con sangrecita y cuáquer Pero no encuentro Seguiré Bueno Sigue Pues acá tenemos a un volumix A ver ¿Cómo estás hijito? ¿Cómo estás hijito? Bueno yo estoy por desayunar Pan con mandequea Con cafecito Andá Al menos Es algo para llenar la pancita No Pero está rico Está rico Nos vemos Estoy esperando la palabra del día Tranquilidad Tranquilidad Muchachos La gente acá Mira Quiero desayunar la palabra del día Una taza con cocoa Y torrejitas de arroz Caramba Que rico Un saludo querido Gonzalo Y espero que estudias la palabra del día Porque tengo que estudiar Está adelante todavía Solo tomaré un cafecito Porque no hay nada en esta casa Todo se lo acaba que el mismo día Dios mío Dice acá también A ver Otro volumix Hijito Hoy he desayunado ¿Qué ha desayunado? Temprano Sí Un cuacercito Y previamente su Su ensaladita de frutas Para estar bien fresco Muy bien Estimado La gente La gente pide la palabra del día Tranquilidad Tranquilidad Muchachos Tranquilidad Caramba Bueno nos vemos En un toquecito Regresamos Lo que sigue es algo que nos trae David Guerra Sia Titanium Aquí en Planeta Tu Música Seis de la mañana con cincuenta y ocho Seis con cincuenta y ocho A todo le pongo ¿Qué pasó? A ver métetele de nuevo A todo le pongo Ah no, no, no No está sonando A ver métetele Atrás a su chocadita Métetele su cariño Métetele su cariño No sé qué hace El fin de semana Aló Y ahora sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otra cosa Ya Ahora sí A todo le pongo Hoy Hemos trasladado El tema del viernes Ya que el viernes no hubo Mañana maldita Lo recibimos con mucho amor Hoy lunes A todo le pongo Sí, señor A todo le pongo ¿Qué cosa? Ají ¿Qué cosa? Sal ¿Qué cosa? Quechup Mayonesa Así que en verdad El tema gastronómico De viernes Sí, claro Pero en realidad Hay mucha gente Que es fanática del ají Por ejemplo Y a todo le echa el ají Hasta los taberines Tengo patas que son fanáticos Del limón Y a todo le echan limón Al arroz chaufa Al arroz blanco He visto que le han echado Al tallarín también Pero le han echado limón Fanáticos de la mayonesa Fanáticos del ajo ¿No? También Yo, yo, yo Ahí está Yo, yo, yo Pero Uf Cocinar con ajo Es hermoso Tremendo Lo único malo que sale Con un turronazo Bueno, pero Pero te alivia la tos Ahí está Así que a todo le pongo Ese es el hashtag Que lo puedes ubicar En nuestros En nuestro Facebook Mañana maldita En Radio Planeta Ciento siete punto siete Radio Planeta Ciento siete punto siete Pero sobre todo Ponlo En nuestro Twitter Arroba Manana maldita Tienes el Instagram También Radio Planeta FM Tienes el nueve cuatro tres Siete cuatro ocho Siete cuatro cinco Que es el WhatsApp Donde hasta volumito Nos puedes enviar Así que ahí está Pero ahora Más adelante Ajá Atención Atentos Se vienen Se vienen Las viejas Yo sé que está sonando Desde ahorita Pero les recomiendo Que llamen Dentro de unos Tres cuatro minutos Porque las viejas Empiezan a contestar Dentro de un par de canciones Cuatro tres ocho 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 setenta Opción uno Claro que sí Ahí está Y bueno El tema del día Es ese ¿Qué cosa le echas Pues a las A tu comida Y si puedes especificar Los platos De repente No le echas A todos los platos No le echas todo Pero si le echas A una gran cantidad De platos ¿No? Así que ahí Nos lo cuentas Nada más Nosotros regresamos Al toque no más Son las siete en punto Siete en punto Levántate Escolar Regresamos Regresamos Marca el cuatro tres ocho 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 setenta Sal al aire Y diviértete con Las viejas ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estás, antigüedad? ¡Ay, mi amor! ¿Qué? ¡Ay, que tengo frío hoy día! ¡Ay, corazón! Mejor contestemos Porque no te has puesto Bien tu calcet, mi amor A ver ¡Aló, corazón! ¡Tres! 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 ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te llamas? ¿Aló? ¿De dónde llama, mi amor? Vamos a cambiarnos Ah, creo que llama De Plutón Sí, mi amor No contesta De una vez Mi amor Oye, salen al aire rápidamente Mi amor Inmediatamente marca Contestas Porque, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está contestando? ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Praise the Lord Me llamo Arón ¡Arón, mi amor! ¡Arón, mi amor! ¡Arón, te presento acá a la abuela! ¿Cuántos años tienes, Arón? Tengo Tengo nueve años ¿En qué colegio estudias, Arón? En 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 San José School En San José School ¡En San José School, mi amor! ¡Claro! San José San José School Suavecito ¡Claro! San José School La Virgen María también es school, mi amor ¡Claro! También Todas son cool, mi amor Todas son cool Manda tus saludos, mi amor Eh, le mando saludos a la movilidad de Inove School, a mi amiga Ariana, a mi hermana Gabriela y a mis padres ¡Qué lindo! ¿Cómo se llaman tus padres, mi amor? Eh, mi mamá es Carla y mi papá Gonzalo Ay, corazón, tu papá Gonzalo, ¿ya ves? Ay, de todas maneras, mi amor ¡Qué lindo nombre! ¡Qué lindo nombre! Sobrino, entra a estudiar, por favor, ¿ya? Estudiar, por favor, ¿ya? Ya Chao, corazón Ya, mi hija Ya Recontra pilas, así tienes que contestar, pues, sobrino ¡Claro que sí, mi amor! Así como Arón, mi amor Arón, mi amor ¿Otra llamada? A ver, ¿quién tenemos aquí? ¡Aló! ¿Aló? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Soy Batman Soy Venga Soy Venga Soy Venga ¡Oh, sí, Batman! ¡Humping Man! ¿Cómo se llama Batman? ¿Cómo te llamas? ¡Betman! ¡Betman! ¡Ya está! ¡Qué lindo, mi amor! A ver, ¿qué hora? Te presento a la abuela ¡Ay, mi amor! ¿En qué colegio estudias? ¡Hola! En el colegio Champañá En el colegio Champañá ¡Manda tus saludos, Batman! A mi amigo Mateo ¿A tu amigo Mateo? ¿Qué más? Rodrigo Claro Matías ¿A quién más? Ya está bien más Me parece muy bien Ya está bien más Muy bien Regresa a tu baticueva, sobrino Que te vaya bien Ok Chao Chao, mi amor Ay, nos llamó Batman, mi amor Un saludo a los amigos del colegio Ignacio Álvarez Tomás De Arequipa De quinto año De parte de Andrés Gustavo, mi amor Un saludo a todos esos chibolos, mi amor A ver, ¡aló! Hola Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Vieja ¿Se llama Vieja? Hola, Evaluna Evaluna se llama Ay, mi amor No pongan a llamar a sus bebés de seis meses, mi amor ¿Cómo te llamas, mi amor? Salvador tiene cuatro años Ay, ¿quién tiene? ¿Quién tiene cuatro? Sí, tiene cuatro ¿Quién tiene? ¿Quién? Salvador, es mi hermanito Es tu hermanito, Salvador Ya, pero solamente vas a hablar tú, corazón ¿Y tú cómo te llamas? Evaluna Evaluna, ¿ves? Sí Evaluna Qué lindo, nombre de... Sí, siempre te escucho en la radio Qué linda, gracias Nombre de telenovela, mi amor Gracias, mi amor Ay, mi amor Manda tus saludos Manda saludos a mi papá que está trabajando ¿Cómo se llama? A mi mamá que está manejando Y a mi papá A mi papá A mi abuelito Ya A mi abuelito papá Que se fue de viaje Y a todos según Segundo B Ya está, mi amor Del colegio Surco Faisanes Digno de School Qué linda, mi amor Entra que estudiar, mi amor Que te vaya bien, corazón Ay, mi amor Chao, corazón Chao Bye, bye Ay, ay Gringa se fue el abuelito De viaje se ha ido Sí Está bien Escúchame Ya Ya y empampañado, pestor Mi mamá Empampañado, pestor Empampa Ahora le dicen los surfers Le dicen empampa Tenemos patasca, mi amor Patasca, pero qué rico Qué rico, mi amor Que es un caldito de mote Un caldo De mondongo Un caldo reparador De mondongo con mote, mi amor De mondonguito Claro que sí Pero nosotros estábamos haciendo Mondongo de pelícano, mi amor Y en vez de mote Le ponemos piedritas De, ¿cómo se llama? De agua dulce, mi amor Ay, corazón Sepárame dos, mi amor Que hoy día voy con Smith Ah Ay, regresamos al toque nada más Pero antes te pongo esta canción Que se llama Pelícate Magic Ay, yo quiero irme a Brasil Con BTS Ay, yo también, mi amor Pero vamos a ir con Jorge Aguayo Es lo malo, mi amor Ay, mi amor Ay, regresamos con más Aquí en Paneta Mamá, mamá ¿Qué? ¿Tenemos que ir en inglés? El mes de mamá El mes de mamá Atención, empezó el mes de mamá Aprovecha que ya pagaron Y compras un regalo chévere Sin gastar mucho, ¿ah? ¿Qué? No es posible, Marquina ¿Es posible o no es posible? Es posible Piénsalo dos veces Porque con la promo de Prepago Chévere Ay, yo ya Los equipos estarán regaladazos ¿Cuál? Sí, sí, sí Como por ejemplo El Asumi K5QL ¿A cuánto? A 199 soles ¿Qué? En portabilidad prepago Porque la más chévere Merece un equipo chévere Válido hasta el 10 de mayo O sea, tienes Cuatro días Cuatro días, ¿ah? Aprovecha, pues Se viene el día de la mamá Claro En portabilidad para líneas Con más de 90 días En el operador El stock mínimo Son 50 unidades Máximo Dos equipos por cliente No aplica Para clientes corporativos Más información La encuentras en Claro Punto com punto P E slash Feliz día, mamá Gracias Claro El domingo le voy a decir Máximo, mamá Má Bueno, hay que Sabían que por ejemplo Iggy Azalea Iggy Azalea Se casa con un anciano ¿A qué? Ah, no, pero en el videoclip de Starred Ah, pensé que ya estaba saliendo con Augusto Robles Bueno, y Shawn Mendes También estrena su nuevo sencillo If I Can't Have You Me muero Toda esta info y sus canciones Las encuentras en Planeta.pe Junto con más datos De quién? De BTS De Jonas Brothers De Drake De Post Malone Y de, bueno, de todos Pues todititos Tus artistas favoritos Que están aquí Porque en Planeta Encuentras toda tu música actual En inglés Eso es tu Planeta Toda tu música actual en inglés Toda Junta Toda, junta Estarán los BTS Estarán Holsey Estarán el Perro Aguayo Estarán Jonas Brothers Y mucho más Atención Son las 7 de la mañana Con 26 minutos 7 con 26 ¿Qué cosa le pone siempre? ¿Qué cosa? Ah, dice A todo le pongo También puede ser Que a todo le pongas Música y emoción Como dice el chico de la calle A todo le pongo Música y emoción Sandra Rerantay Nos dice Vinagreta Pero no cualquiera Sino esa que es similar A la mayonesa Entonces no es vinagreta Pues ese es otro tipo No, está hablando De la blancucha Esa blancucha Hay una vinagretita Así con más cremosa La vinagreta clásica De la ensalada César Exacto Y se la pongo Principalmente al arroz blanco Le da un sabor muy particular Qué rico Sí, a mí también me gusta Esa vaina Sí Arrozito blanco Sí Acá tengo a Augusto Pardo Que pone A todo le pongo ketchup Bueno, si tengo golf También También Ese es un clásico Julito Natividad A todo le pongo Rocoto Dice que Su viejita compra siempre Rocoto en el mercado Y le agrega un poquito de sal Y unas gotitas de aceite Pucha, le da otro saborcito La cosa Mickey Quintana Guillén A todo le pongo Dice acá Pimienta recién molida Y a la ensalada de la comida Uf, qué buena Dice Pimienta recién molida La ensalada Y también huevo frito A todo le pone huevo frito Uf, al arroz Le queda muy bien Henry Perth A la papa frita Uf Le queda extraordinario Huevo frito A todo le pongo su picante En todas sus variantes Como Rocoto Ají limo con limón En crema o entero Dice Henry Perth Hay gente que es ajicera Y ajicera de varios De varios ajices Ah, gente brava Gente brava Oye, verdad Le mando un abrazo A mi gran amigo Armando Mares También conocido como Andy Roddick ¿Verdad? Un saludo para Andy Roddick Tanto tiempo A todos le pongo parmesano Diparma Diparma, eh Qué bueno Italiano, italiano De la Plaza Italia A todo le pongo limón Más aún en las sopas En especial la patasca Mira, es justo Hablando de la patasca Leonel Este... No, no Leonel Tony nos pone A todo le pongo ají limo No solo al cevicha Sino también a cualquier plato Ají limo Y el ají limo pica rico, eh DJ Junior A todo le pongo Su azúcar, Pepe Endulzar la vida Su azúcar, Pepe Es hijo de Celia Cruz Azúcar Acá tengo chico De la calle A todo le pongo Ajío Rocoto Siempre en mis combos Tiene que tener Ese picante Dice ahí De todas maneras Bien ahí Oye, la vez pasada Estaba viendo A mi gran amigo Quique Chan Que ahora está de viaje Y vi una vaina En sus posteos Uff Uff Que cosa pues Que cosa pues Encontró En Estados Unidos La Mayo Ketchup La Mayo Ketchup La Mayo Ketchup Es este No es Salsa Golf No No ¿Por qué? Porque en el concepto De Salsa Golf Lleva también Un poco de mostaza Es mayonesa Ketchup y mostaza Ya Lo busqué Lo googleé Sí Y vi que Salsa Golf Lleva también Un toquecito Un piquín de mostaza Mira Y lo otro es Mayonesa con ketchup Nomás Que es la clásica mezcla Que haces Al costado de tu papel Después que te pides Tu KFC Entonces Es la Golf Trucha Es la Golf Trucha Bueno ya la sacó alguien ¿No? Y se llama La Mayo Ketchup La Mayo Ketchup Mira Acá tengo alguno Dale Dale Atención Con este mensajito Ah Es audio Sí pero no Pero no A todos le pongo Hierbas aromáticas Desde Tomío Laurel Romero Etcétera Me encanta que mi comida No solo sepa rico Sino que huela delicioso Por eso a los guisos Me afana ponerle hierbas Que le añadan aroma Y otro sabor Dice Caterin Rivera De Puente Ya regresó Con el de Puente Yo pensaba Que ya se había olvidado Ya Que Ahí está Son las 7 de la mañana Con 30 minutos 7 con 30 Estoy tratando De encontrar La deliciosa Mayo Ketchup Mayo Ketchup Pero este pata Posee tanta comida Por eso lo sigo De allá Que ya Ya se me perdió Pero ya la encontraré Y se la enseñaré A mis amiguitos Nosotros regresamos Con más Mañana Maldita Son las 7 de la mañana Con 30 Bueno A reventar El 943 748 745 Porque salen Nuestros reporteros Del tráfico Maldito En un toque A ver I don't know Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen This is another Exclusive upcoming Exclusive upcoming BTS Halsey Boy with Love Planeta Tu música en inglés So we are BTS And I'm Halsey And you're listening To our new single Boy with Love Avánchame Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hoy le quiero mandar Un abrazo a mi causa Beto Volarte Mientras van llegando Digamos Los reporteros De la mañana maldita Un abrazo Para el gran chemisto Beto Volarte Que ve Fue su cumpleaños La vez pasada Y no nos saludé Así que feliz cumple Si sé que a todo Le mete canchita Dios mío A ver unos volumitos A ver Llegan los reporteros De la mañana maldita Si está el tráfico Como siempre En la avenida De Venezuela Confose No vengan Reportó La Furry Tutie La Furry Tutie Acá da A ver Hola malditos Gracias por el pase De nada Reportando desde Cerro Colorado Cariquipa Pucha Atoradazos Ya fui Ya fui Reporto Mateo 2.0 Bye Mándame muchos saludos Ahí está Tú te lo mandaste Aquí está Buen día Buen día chicos Buen día En la Panamericana Sur En Puente Lipio Hay un trailer Que se llama Logrado En el carril del medio Y está haciendo Tremendo tráfico Igual más adelante Sigue horrible No vengan Reportó Chani Chani Bien raro Bien raro De la Marina Sí 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 Rarito ¿Dónde está? Tráfico suave En el óvalo De La Perla Reportó Mira Micaela ¿Qué pasó el viernes? Se hicieron la huaca Sí Micaela Sí 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 No se escucha nada No se escucha nada Maldito Gracias por el pase Aquí en la avenida Costanera La Perla Callao Sí Tráfico fluido Sin ninguna novedad ¿Qué? Reportó para ustedes La familia Bonifaz Me encanta Familia Bonifaz Acá tengo otro Buenos días Maldito Gracias por el pase Aquí me encuentro A la 10 veces Ahí en Prado Sí De verdad Un congestionamiento Terrible Así que Sigan tomando Sovni nada más Eso es lo único Que le puedo decir Correcto Reportó Carrizo 84 Saludos Es mil Bañate oye Atención Hola maldito Tráfico moderado En la universitaria Reportó Fabricito Tengo Tengo cuatro años Lo máximo Y ya tiene brevete Y ya tiene brevete Y ya está manejando Impresionante Cómo hace con los pedales No entiendo Pero bueno Tiene unos tacos De madera Aquí está ¿Cómo están? ¿Cómo están hijitos? Aquí por Sucre con la Bolívar Es totalmente libre el pase No hay tráfico Todo tranquilo Así que pueden pasear libremente Vengan por aquí Sucre con la Bolívar Ay correcto Muy bien Acá también tengo uno más A ver Suéltalo Suéltalo ya Suéltalo ya Bueno Aquí tenemos Malditas Buenos días Tráfico a la Plaza Grau No vengan Reportó Rodrigo y Nicolás Y este de acá Buenos días Matito ¿Cómo están? Acá un tráfico terrible Para americanas Con metamines Imposible No vengan por favor Reportó No van Me van Ok No vayan Chao Lo máximo La gente está locase Nosotros regresamos Con más Mañana Maldita Gracias a todos Nuestros reporteros Se viene la palabra del día Ya para que no Tranquilos Lo que se viene Es la palabra del día Para el concurso de BTS Nada más Coa Coa Atención Coa Coa Hola una pregunta Ya dieron la palabra del día Y a que hora la pondrán Porque estoy dispuesto A escuchar la radio Toda la mañana Y todos los días Hasta que llegue el sorteo Bueno Atención Llega el momento Llega el momento Llega el momento Bueno ya saben Que Planeta Tu Música En inglés Presente el Planeta Life BTS En Brasil O sea Tú y un acompañante Podrán ganar dos entradas Para asistir al concierto De BTS El 25 de mayo En Sao Paulo Do Brasil Claro que sí Pasaje Alojamiento Y bolsa de viaje Incluido gracias a tu planeta Qué rico Y cómo haces para Lo único malo que vas a tener que ir Con Jorge Aguayo Bueno sí Cómo haces para participar Fácil Tienes que ingresar a Planeta.pe Slash BTS Planeta.pe Slash BTS Coloca tu correo electrónico Y selecciona la palabra del día Que es Que es Chibolas La palabra del día es Chibolas Con B Grande Si pones con B chica No pasa No Chibolas Chibolas Repito La palabra del día es Chibolas Ahora corre a Planeta.pe Slash BTS Ya lo sabes Planeta Live Gracias a Planeta Tu música en inglés Válido solo para mayores de 12 años Es decir A partir de 13 años Sorteo es el 17 de mayo Terminos y condiciones En Planeta.pe Ahí está Ya está A mí ya me escribieron Chibolas A mí ya me escribieron Daniel Una pregunta ¿Tú crees que puedas ayudarnos? ¿Ayudarnos? ¿A qué? ¿A qué? Es que mi hija muere por BTS ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué cosas hago? ¿Qué hacemos? No hay nada Ojalá que Participa Claro Participa y ojalá tenga suerte Porque Dos van a Disfrutar De un concierto Inolvidable Ya que son fanáticas De la banda BTS Van a estar ahí Felices en Brasil Con este conciertazo Que van a preparar Los muchachos Do Corea No importa Dice que si voy con Jorge Aguayo Puedo soportar los chistes de Mondonguito Ya está Y esto es lo nuevo nuevo de BTS Que se llama Boy With Love Boy With Love Con Halsey Halsey Mostra sus coreografías También A todos le pongo arroz Si es sopa Más aún Saludos malditos José Andrés Bien ahí Mira Al arroz le queda muy bien Me encanta Uy la sopita Pero el aguadito Que lleva arroz Un más rico A mí me encanta Cuando hace suadito de pescado Con arroz Con arroz Ah Que tiras el arroz blanco En Oh Oh Malditos A todos Me ha provocado hoy día Comer un suadito A todos le pongo Rocoto molido y limón A mi patasca También De Cerro de Pasco Dice Howard Buena Howard Stern El pato Acá tenemos a Norteñita 100% Dice a todos Le pongo pasión Y ganas Buena también Este Comidas Planes Relaciones Proyectos No sale No sale todo siempre Como uno espera Pero por lo menos Diste todo el intento Mételes furia a todos Buenos días malditos A todos le meto Palta y su limoncito Más buenis Espartaco Buen Espartaco También Palta con limoncito También Palta que rico Pero a veces Acompañar Aplastas la palta Al arroz Le queda muy bien A mil Ese es lo mejor que hay Aplastar la palta Hacer el tacupalta El tacupalta ¿Por qué no hacen ahí Se le ocurrió Tacupalta es hermoso Mira Con las carnes Quedan muy bien Con tacupalta El atún Queda hermoso Con tacupalta Maldito Buenos días A todos le pongo El ají huancaino Dice Dan Moroboshi ¿Cuál sería el ají huancaino? Que la Salsa huancaina Debe ser ¿No? Ají huancaino Es salsa huancaina Debe ser Pues claro Supongo Acá tenemos Andrés Galvez Wong Que dice A todos le pongo romero Tiene un aroma sensacional Y le cambia el sabor A las comidas Maldito Me llamo Jimmy Mira a todos le pongo limón Es como una droga Porque sin limón No pasará Saludos para Monolito Y su tramboio De la gente De Ranza Ventanilla ¿Cómo será Monolito? Tuve que es Monolito y su trabuco Pero este es Monolito Y su tramboio Este es el bien churro Ocho con dos Regresamos con más Estás aquí en Planeta Tu música En inglés En el bien churro En el bien churro Tiene un infame Infame Llega la mañana maldita La noticia Bueno Atención bloque de noticias Como siempre noticias que nadie toca Brie Larson La capitana Marvel Si no lo sabías Es una Es tremenda cantante Es más Desarrolló antes de ser actriz Una carrera como cantante Y tiene Hay un videito Circulando por YouTube Pero También Esta Carol Danvers O la que interpreta Carol Danvers Este Brie Larson Ha sacado un videito O ha posteado Un video Donde se le puede apreciar Interpretando la canción My Everything De Ariana Grande Quieres ver Quieres escuchar En todo caso Cómo suena Brie Larson Aquí está Métele un poquito Muy bien Brie Larson Qué bonita voz Es la capitana Marvel Que canta Y encanta Sí, sí, sí Podría ser Cera Barelli No, ella comenzó Hace mucho tiempo cantando Así es Si checas Todavía está su vivo De Brie Larson Para que veas Los videos que tenía Hace unos 10 años Un estilo así Medio Te lo suistesco Medio Abre la bin Cuando comenzó a cantar Hey, hey I want to be your girlfriend En esa época Más o menos Oye, y Hablando de También de Brie Larson Y Avengers Endgame Está por superar O ya superó a Avatar No, no, no Ya superó a Titanic Y le quedan Tienen que hacer 600 millones De dólares Para pasar a Avatar Como la película Más taquillera De toda la historia Del cine Bala Y ahorita La más alucinante O no O la guardas para tu No, no, no La menciono ahorita Es este Ya Sony Pictures Ya acaba de postear El segundo tráiler De Spider-Man Far From Home Todavía no lo vemos Claro Pero eso sí Lo que sí vi en la introducción ¿Es de Sony o es de Marvel? Es de O sea La distribuidora Es Sony Pictures Pero la compañía La productora O sea La que realiza Es Disney Ya Perdón Es Marvel Studios No, que Al principio Del video Que han colgado En redes sociales Sale Tom Holland Peter Parker Diciendo Ojo Antes que Antes que vean Este Este trailer Por favor Espero que ya hayan visto Endgame Porque hay algunas cositas Que te pueden fregar La película O sea que Ya saben Si no han visto Endgame Según Tom Holland Este No le den todavía Clic al trailer De Spider-Man Far From Home Pero lo que vamos a hacer nosotros Es darle clic ahorita mismo Ahorita Porque ya la vimos Claro que sí Ay, que buena Han estado las noticias Son las 8 con 17 Se viene la única La reina La Brie Larson Del planeta La Baby Witch Y regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés La bruja más bruja De todas las brujas Con ustedes La Baby Witch No es así bebé No es así Es así ¿Cómo estás reina? Bebés y bebés ¿Cómo están? Mis amores ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Feliz de tenerte aquí De arrancar la semana Con todo Arrancar el lunes Con una alegría Y que verte Que te has cortado el pelo Como la Capitana Marvel Me pone mal Ay, me encanta Me encanta Me encanta ese corte de pelo Mi amor ¿Cómo? Abrir la viña Mi amor Pásame por favor Por supuesto Todo para ti Muy amable Todo para ti Tía, nos escribe El señor Luis Ángel Ortiz También conocido como Smith ¿Qué dice mi amor? Baby Witch ¿Cómo puedo atraer al ser amado? Ya que no soy correspondido Mi amor Primero Con la higiene Mi amor Uy, lo mataste No hay otra opción Hay que lavarse las pezuñitas Hay que lavarse Hacer Lavarse las alitas Mi amor Con limón Hay que hacer gárgaras Mi amor De agua de rosas Mi amor Ya está Mi amor Y reclama tu cartilla También Atención con el olor Corto Vamos con todo Una sola palabra Define tu signo zodiacal En la voz de La Baby Witch Aries Come Tauro Piensa Gémini Buena Cáncer Tú Cáncer Tú Tú Leo Leo Cosas Virgo A ver Libra Estar Scorpio Sentimental Sagitario Fianza Capricornio Sientes Acuario Lucia Pisces Tilde ¿Qué cosa le toca a Pisces? Tilde Un volumito me llega mi amor A ver, escuchemos a la gente Todos días Baby Baby Una vibra super archi Mega Poderosa Para que se bailen Entre todas las UPE Baby No es posible Baby ¿Cómo le ganaron ahí? Le ganaron 4-0 El Chemo Mi amor El Chemo está feliz en su casa Mi amor Baby ¿Cómo puedo hacer para ganarme entradas para Barrio Fino? Dice Oye Tenemos entradas también Pero más adelante de repente De repente Pero igual está en Joinas A joinas.com Y puedes comprar tus entradas Porque así me vas a dar de comer Ay, muy bien Baby Soy Caralampio Es hora de pedir aumento al jefe Me preguntan Claro que sí Anda 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 nada más con confianza Y yo te doy el valor Buenos días Baby Cualquier cosa le dices Me ha mandado la Baby Witch Vengo de parte de la Baby Witch Auménteme Buenos días Baby Báñanos con tu vibra Quita sueños Para hinchar con fuerza El lunes Que está pesado y aburrido Ese James Ventura Baby ¿Cuál es la palabra del día? ¿La palabra del día cae? Ya sabes Tía Me encontré en un matrimonio Ya Tienes que escuchar Me encontré en un matrimonio Con el gran Giacomo Y me dijo Por favor Quiero que le mandes un saludo A la Baby Witch No Mi esposa siempre me dice ¿Por qué no pones noticias? Me dice No, yo necesito a las Baby Witch Ay, qué lindo De todas maneras Mi amor Un saludo para Giacomo Mi amor Ay, cuántas veces le he pasado Mi amor El cuy por todo el cuerpo Mi amor ¿Sí? Claro que sí Impresionante Este A su pareja Si ha venido oliendo A cuy Mi amor Ya sabes por qué Son las 8 de la mañana Con 31 8 con 31 ¿Qué has comido ayer? Ayer he comido Mi amor Un lomo fino Mi amor Con arroz con shawl ¿Con arroz con qué? Con shawl Choclope Claro pe Claro pe A ver, bota el choclo Aquí está Y ahora el lomo Bye bye Ahí está la Baby Nosotros también nos vamos Regresamos con más Aquí en la mañana maldita Por Planeta Tu música Actúa Mira En verdad claro Es su nick Es por este personaje La chica tatuada De Steve Larson Lisbeth Salander Claro Mañana maldita Dice acá Pablo El Fénix Toda comida que lleve papas A todo le pongo mayonesa O sea Si tiene papa O sea por ejemplo El lomo saltado Supongo Le echa mayonesa La huancaina Mayonesa La ají de gallina De mayonesa Claro que sí La bueno La causa ya lleva mayonesa Acá tenemos a Aarón Doig Torres A todo le pongo Entrega Y empuje Para seguir adelante Firma Ricardo Belmón Que buena A todo le pongo Este Dice Aquí El Boris Actitud Risas Y un poquito de ají limo Para que pase Como tiene que ser Y Rosario nos pone A todo le pongo Orégano y limón Y si hay Le pongo Quión en polvo Quión en polvo Que hay como una sal de quión Ah Mi mujer por ejemplo A todo le pone Una vaina Que es un Como un sazonador Completo de evadía Ya casi lo he visto Si lo he visto Que viene Tengo varios Que tiene como En la ensalada La sopita Uy la crimita Por ejemplo Yo tengo Porque ya pues Compro para Tienes que ir al mercado Nikkei Ahora que hubo El gochizo También podría decir Yo a todo le pongo Hay un furikake El furikake Para el arroz blanco De hierbitas Uf Que aguenazo También hay uno De salmón deshidratado Claro Ese se llama El Tamagoshi No es mentira Estás hablando Huevosis Ya sé Ya está No pero podrían haber Este triturado El Tamagoshi Lo han metido como Nosotros regresamos Al toque nomás Con más Mañana maldita Son las 8 con 49 8 con 49 Volvemos a poner La nueva maldita basura Ya está nuevamente cargada Ya con más alegría Y más sabor Aquí en Planeta Tu música En inglés La presentamos El día jueves La hicimos descansar El viernes El fin de semana Durmió plácidamente Y hoy regresa Ya con un nuevo sonido La nueva maldita basura El track Número 4 del álbum Que va a ser El álbum más vendido De todos los tiempos De todas maneras 13 malditas basuras Volumen 6 O sea esto Que Avengers Endgame No Ni que 8 cuartos No Por favor Este es el grupo Somos Micios Y es Ella no tiene un sol Así que 3, 2, 1 Maldita basura Para todo el mundo Dedicado a Jorge Aguayo Que le encanta El grupo 5 Somos Micios Porque eres así Si de años te conozco Ya te quieres lucir Te alucinas un poco Me floreas Como viva Que tus viejos Son los dueños De todos los Burger King Y que yo no te guarde Ese secreto Porque eres así Yo soy solo tu amigo Y le cuentas a todos Que te arreglo el jardín Y que a veces Soy tu Fercho Tu huachito Jafitero Porque te burlas de mi Y te aguanto solo Porque quiero contigo Yo soy tu Lorna Y lo acepto Pero algún día me canse Y gritaré mi confesión Ven que te la canto Ella firme No tiene ni un sol Le cuentas a todos Ella firme No tiene ni un sol Hasta que me aburrí Y te hice una sorpresa Le conté a todo el Facebook Tu maldita pobreza Si te maleaste conmigo Yo le cuento a tus amigos Que no tienes ni palte Que no eres de Miami Eres de los Olivos Yo soy tu Lorna Y lo acepto Pero algún día me canse Y gritaré mi confesión Ven que te la canto Ella firme No tiene ni un sol Pero no me importa Eres de los Olivos Eres de los Olivos Ella firme No tiene ni un sol Como siempre agradeciendo A la familia Flores Que nos prestó los ternos Gracias Ayer estamos en la apoyada De la casa de Carlita Con papas y cosoles Yo solo quiero que sepas Que no me importa El billete El dinero No compra amor Ven que te la canto Ella firme No tiene ni un sol Pero no me importa Ella firme Es la dueña de mi corazón Maldita basura Volumen 6 La quita producciones Ya hemos hecho un montón De estas cochinadas La tiene que acabarse Vamos una más Para hacerte de los coros Los coritos Los corillos Llega la mañana Maldita La noticia 9 de la mañana Con 12 minutos 9 con 12 Estamos aquí En la mañana maldita Y es momento De presentar A Nicole Y a Mafe Hola Ay Dios mío Wally Ya está Creo que me pegué Mucho el micro Sí Pero bueno Son situaciones Que le pasan A la gente nueva Yo tengo una noticia Importante Sí yo también Voy a Para adelantar Algo chiquitito Arranquemos Por quien pidió Primero la noticia Mafe pidió Mira noticia Es que Nicole Está enamorada Y cumplió No sé cuántos meses Con el horroroso ese ¿Esa es tu noticia? Sí Apúdenle el micro Yo te dije hace rato Que no se siente Que estaba mejor yo No me pensé Y tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Tengo otra Sí adelante por favor Por favor Estrella está pasando Estrella La otra noticia Saliste hasta las 6 de la mañana Y te vieron con todos No La otra noticia Es que Smith Ya está mejor del corazón Bueno Es una noticia Que me deja a mí También contento Ahí ya está Creo que está en el amor Creo que te están llamando De ritmo a mi edad No sé No no La noticia Que vas a traer tú Nicole Hoy son Bueno Hoy es el Met Gala A las 4 En punto de la tarde Sé que por varios canales Se va a transmitir aquí en Perú Y nada Vamos a ver Es el Met Gala El Met Gala Es un festival de moda ¿Verdad, Maffet? ¿Tú qué? Sí, o sea Se inspiran en un tema Me retiro ¿Sabes o no sabes? O sea, más o menos Pero ahora que estaba leyendo Me retiro Es así como Bueno, hoy día va a ser el Food Free ¿Sabes o no sabes? No, me voy a retirar O sea, escúchame Me voy a retirar O sea, una que quiere guardar información Pa' Time No, no, no Pero lo decía como una Adelanto Ya, pero Ya, festival de moda Ya, bacán ¿Sabes o no sabes qué cosa es? No Ya, si quieren saber Engánchese a Time No, no me hagan la jugada Si quieren saber ¿Qué es el Met Gala? Es uno de los eventos Más importantes Y exclusivos de la moda Organizado por la revista Vogue Así es Y conseguir una invitación Al Met Gala Es una de las cosas Más difíciles De la historia ¿Dónde se realiza? Ay, acá lo tengo En el Museo del Met en Nueva York Correcto Y cada año hay una temática distinta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En qué película vemos el Met Gala, Nicole? Ah, no lo sé Ocean State Ocean State Se roban No, no, no Regresamos con más Aquí en Planeta Tu Música En inglés Un desastre Dios mío Ya estamos toda la pandilla listo Nicole, Mafe El señor Augusto Enrique Roles Mesa A la espera de Star Y el señor Smith Corazón Roto Smith Está acá con nosotros Y vamos a preguntar a las chivolas Que no le hemos preguntado Lo del hashtag del día A todo le pongo Qué salsita Qué chuchería Qué hierbita Qué condimento Le pones a tu gozadera de comida Por ejemplo Carlitos84 Dice su crema tartara Porque tiene un acidito Que me gusta Uf La tartarita que es tan rica Con las frituras Sobre todo con la jalea Al pescadito frito No hay nada mejor que meter A la yuquita frita Tartarita Eponedora A ver Primero Nicole A todo le pongo A todo le pongo ají Amo el ají Así que a todo le pongo Pero un montón de ají Así hasta que sienta Pero sudar Y Daniel lo sabe Hasta que vomites Y se desmaye Y se desmaye Hasta que te desmayes Un cara de ají No un día Un día fuimos a Yo estaba en Tanta Le mando un saludo A la gente de Tanta De Milaflores Que son muy buenos amigos míos Y tenía que esperar Le dije Chivola si quieres Mientras voy esperando Qué cosa quieres Eso Y señaló una leche tigre De rocoto Era naranja Pero lo más intenso Que tenía un letrero Que decía No se lo coman Eso se lo comió Y estaba muy bueno A todo le pongo limón Al pollito le pongo limón A las lentejas Le pongo limón A todo ¿Por qué? Porque eso te ayuda A bajar de peso No, no Porque me parece Que lo hace más rico A menos que sea Este No sé Pues ahí en San Alfredo No le voy a poner limón Ya está Augusto Enrique Por ejemplo Troy McClure Dice acá Bueno En este caso Sería más acompañar A todo le pongo Aunque también puedes Sazonar con esto A todo le pongo Coca-Cola Coca-Cola Acompaña a Rigo Hay un pollo a la Coca-Cola Sí Famoso pollo a la Coca-Cola Yo sé hacer No joder Ya En serio No mientas Agarra como un pollo Y luego como el Coca-Cola Toma Coca-Cola aparte Te juro, te juro O sea Mi abuela me enseñó algunas cosas Y dentro de eso Está el pollo a la Coca-Cola Maña, callea Qué linda Vas a preparar un día Para toda la gente Dice A todo le pongo una sonrisa Para llenarme y llenar A otros de energía positiva Jaja, no mentira Pero por lo menos lo intento Ah, ok Ya, muy bien Muchas gracias Muchas gracias A ver A ver ¿Otra cosa que le ponga a todo? No, no, no Charly Estela Que dice A todo le pongo Sal y pimienta Poca gente puso eso, ¿no? Porque es como que obvio, ¿no? Sal y pimienta Pero tengo patas Que por ejemplo Cuando comen carne Tienen que tener Su salero y su salpimentero cerca Cortan un pedazo de carne Y Ah, yo también sé de eso O sea ¿Ustedes han comido Arroz a la jardinera? Sí, claro, rico Ya, yo tengo Un problema con el arroz a la jardinera Porque le suelo poner Harta mayonesa Al arroz a la jardinera Y lo mezclo Y así me lo como ¿A qué no le pones mayonesa? A todo le pones mayonesa Más bien Qué asco Arroz con mayonesa Ya ¿Te gusta la canchita con mayonesa? No, no, no No he comido canchita con mayonesa Pero vi Que en un cine en particular En Puedo decirlo, ¿no? En Plaza Norte Ah, bien Este Había Una parte En donde podías echarle Cremas A la cancha Porque todavía El El Pocito para poner Era en forma de cancha Claro Entonces me quedé como que Yo sigo pensando que es para el hot dog, ¿no? Pero Pero bueno No, no, no Si tienes para poner el baldesote de cancha Está hecho para la cancha Claro, estaba para poner Y podías ponerle ají O podías ponerle mayonesa O algunas otras cremas Saca tus cotufas Víctor Aníbal Así le dicen los venezolanos Las cotufas Víctor Aníbal Una cuestión que también a veces A mí se me dio una época por esto A tú le pongo a Ginomoto Una época se me dio a mí Por meterla a Ginomoto Te comiste a más a Ginomoto Más sabor Sí, sí, sí Para que te pique Le daba un poco más de peso Al arroz La Ginomoto no pica No, la Ginomoto no pica ¿Qué te pasa? No, pero hay un dicho Que dice a Ginomoto Ah, para que te pique el poto Ya no hables Nosotros regresamos Al toque con más Mañana maldita Se viene Para arrancar bien la semana DJ Dani Bueno, después de tanto buscar Debo decir que por fin Encontré a alguien Que me ayude a lavar mi ropa Y se trata Nada más y nada menos Que de Mr. Jeff La app que lava la ropa por ti Descárgala y checa Los distintos planes mensuales Que tienen Hay uno para cada estilo de vida Y eso está buenísimo Porque encontré El plan XS Que es ideal Para una sola persona Por ejemplo Tú, este Tienes más planes Tienes más planes Smith, por ejemplo Me dice Puedes lavar mi ropa Hasta tu ropa Puedes lavarla Alucina Que tales máquinas Tienes planes mensuales Por si vives solo En pareja Con tu familia Así que ahora mismo Descárgate Mr. Jeff La app Que lava la ropa Por ti No sabes lo que es Lo hemos probado Es espectacular Y te deja la ropa Limpichichichita Mr. Jeff Con la mañana maldita Atención Atención Que estábamos escuchando Mr. Sark Mr. Saxo Perdón De con Alexander Stan Y obviamente Todas las canciones No solo Alexander Stan Sino también Las canciones favoritas De Holtz y BTS Demi Lovato Los Jonas Brothers Que acaban de regresar Khalid Basil Camila Cabello Drake Y Selena Gómez Todos Todos están aquí ¿Sabes por qué? Porque tus artistas favoritos Se encuentran En tu radio favorita Ya lo sabes Todos 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 tus artistas favoritos Están aquí Porque en Planeta Encuentras toda tu música Actual en inglés Junta Ya sabes Pégate al Planeta Donde vas a escuchar Toda la música Actual en inglés Que tanto te afana Solo por aquí Por la radio De la música Actual en inglés Planeta Son las 9 de la mañana Con 44 minutos 9 con 44 Les voy a poner Una cancioncita loca Se llama Trumpet Viene con Y al regreso DJ Danny Esta vez Recontra mezclado Hay de todo Hay de temas Desde ACDC Megadeth Pasando por loco Por volverte a ver Y no le pega Y no le pega a la negra De Joe Arroyo Así que vamos con todo Aquí en Planeta Tu música En inglés Lo más Retal DJ Más pacharaco De todos los tiempos 943 748 745 Dejale tu pedido A DJ Danny Tecnero ¿Están listos? Sí Ay, me desmayo Ay, Dios mío Atención Arrancamos DJ Danny A la 1, a la 2 Y a la 1, a la 3 Ahí está Para Augusto Robles Que está enamorado Nadalina Xiaomi Almendra Nicolt Y Glufo Ya llegó el momento De juzgar y de reír Todos de la mano Nos podemos divertir Por eso te digo No te vayas a quedar Ven a nuestra nube Que no te arrepentirás Sube A mi nube Nube Luz Su, 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 su Sube Su, 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 su T-T-T-T-T-J Danny Sube A mi nube Nube Luz Hoy día tenemos Un mezcladito de aquellos Pidieron esta también Esta también Se las ponemos 1, 2, 3, 2, 1 Va Ahora te voy a poner A gozar Machito Ponce Ahora te voy a poner A gozar Mami 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 Y sé bien Y sé bien qué hacer Pa' ponerte Poner a gozar Y así Sin parar Súbete a mi son De ritmo sensual Muévete Muévete Así como sabes Que vamos a hacerlo Bien rico Bien soy sabroso No soy vanilloso Pero vean lo que me hizo famoso Hay like y despacio Parte por parte Yo quiero un líquido Con mucho arte No hay prisa Si te deslizas Como yo tengo Lo que es ser precisa Aquí no hace falta Que yo te lo explique Ya tú lo sabes You got un líquido Me la sé Estoy como Nicole Que me sé las canciones Número uno Del Perú Ya están listos Para una canción Este es un mafe pedido Para el padre gozar Para Cállate machito Ahora sí Aunque sé que me parezco Lo peor Qué asco Digitán Como dice Eso para el ex Todavía recuerdo esos momentos de pasión Con la otra Ahí está que lo escuches Escucha a la bruja Si yo no te vuelvo a ver No ves lo que voy a hacer Con todo el amor de ti DJ Dani Está rompido el lunar De lágrimas Dios mío Qué tales pedidos A ver Ya sacamos uno Y sacamos otro Y ahora este es el pedido De Nicole enamorada Pues ya ves que no es así Atención las chicas de BTS Nos están reventando el Whatsapp Es el momento de DJ Dani Me dice cuál es la palabra del día La palabra del día Es canglú guantán No sean pesadas Todavía no sale Te enteras bailando sin ti Ya no me duele tan pronto Que tú no estés aquí Y ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo no gira sin ti Yo estoy loco por volverte a ver Loco, loco, loco Y eso es Ya no paso por tu casa Eso era antes de Memito Para ver si el caso está de ahí Yo estoy loco Solo bailaba con otro No hay duda Para ti No Ok, estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti, basura Di, 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 DJ Dani Ahí va Los fabulosos Cadillac Calidad Calidad Voy a tomar por vos Alto trago para olvidar Que el miedo te comió los pies Y que ahora sos un tipo más Y que poco a poco Te fuiste yendo Que poco a poco Te fuiste yendo De otro lugar Que linda música Y ahora sí Pa' pedido de mi amigo Este Pitot Me dice por favor Quiero la canción de Betty la Fea Se dice que soy fea Que camino a lo malevo Que soy chueca Que me muevo con un aire Compadrón Que parezco un dinosaurio Mi nariz de punte aguda La figura no me ayuda Y mi nombre es Nicole Y cerramos DJ Dani Con algo para que todo el mundo baile Y dice así Un, dos, tres, va Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra Caballero Dice así No hace baile, está bien feo ¿Con quién? Tú bailes, está bien feo No, pero, pero bien No te acuerdas Mis amiguitos ¡Tisán! Acá me dicen Acá me escriben Me dice Eh, Cahuabunga Me dice Nunca me hacen caso Cambiaré a OK Radio Ya no existe ¡Guau! En los años mil seiscientos Pam, 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 pam Cuando el villano mató Para, pam, pam, pam En calle de Cartagena Aquella historia vivió Están llegando los mensajes Para, pam, pam Cuando aquí llegaban esos nederos A frijanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Pin, 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 pin Y ahora sí El pedido de Cahuabunga Con eso nos vamos Gracias por participar con Di, 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 di Esclavitud Ah, perdón DJ Dani Nos vamos con una moderna Suéltate el pelo, papopa ¿Para qué es así? Dice Di, di, di DJ Dani Oye, la palabra del día que pesada Dios mío ya se acabó la palabra del día me voy chau se acabó Planeta presentó Mañana Maldita conducción Daniel Betina Marquina y Gonzalo Viejo Vieja Torres Gracias por ver el video